Primero se dijo que se trató de un proceso de irrupción de la vida en el vientre de Esmeralda, que el profesor de matemática compró pastillas para esos fines, que la atiborró de las mismas y ya conocen ustedes las consecuencias. Luego el Inasif sorprende a toda la opinión pública diciendo que se trató de un asunto de una actividad íntima de alta intensidad, lo que produjo un desgarre en el interior de ella, que a su vez fue el origen de un sangrado intenso que le costó la existencia al adolescente. Pero ahora acabamos de escuchar las declaraciones del abogado de la familia, que no es una parte interesada, es la parte más interesada. Y en medio de todo esto tiene que ser la versión de la familia la que cuente más. No la versión inicial de nosotros, los medios, porque yo no voy a evadir esa responsabilidad. Yo también fui parte de la narrativa inicial. Quizás me equivoqué. Le digo quizás porque las cosas van cambiando de nuevo hacia la versión inicial. Pero si me equivoqué y fui parte de una narrativa errónea, bueno, pues doy la cara responsablemente. La segunda versión es la de las autoridades, que habla de la actividad íntima intensa. Y hay una grabación de la muchacha en la cual ella le dice a la amiga que tuvo dicho encuentro, o que tuvo un encuentro, que venía de tener un encuentro íntimo con el imputado, el susodicho, el profesor de matemática. Bien, pero la familia, el abogado de la familia, y repito, esa es la versión que tenemos que tomar más en cuenta por la milla, dice ahora que dudan de la versión del INASIF. Y el abogado dice que él ha consultado con prestigiosos ginecólogos, ginecobstretas del país, y le han dicho que eso es virtualmente imposible. Que el fenómeno físico-anatómico, o físico-anatómico, que describe el informe del INASIF es imposible. Yo estoy citando, señores. Yo no me estoy acreditando para mí. No, yo estoy citando una cita que hace el abogado de la familia, que a su vez investigó con profesionales de esa área, que le han dicho que eso es virtualmente imposible. A partir de estas citas, ya podemos entonces comenzar a reflexionar en términos más agudos. Me resulta curioso que inmediatamente se da el hecho, congresistas como Farid de Raful se montaron en la ola del tema aquel, en apoyo a, digamos, la irrupción de la vida. Diciendo que si aquí en República Dominicana existiesen las condiciones legales para eso, lo que imperaba simplemente es que esa muchacha fuera a una clínica e hiciera el proceso del lugar. Léase que el tema se politizó. ¿Y por qué digo que el tema se politizó? Porque, señores, es una falacia delegar en el Estado conflictos cotidianos en donde deberíamos a su vez apelar a que sean las personas que resuelvan eso. Aquí hubo un fallo, por ejemplo, del adolescente de cara a sus padres. Y no estoy eludiendo la responsabilidad de él. Ella debió tener comunicación con ellos en ese sentido. Suena crudo después de, pero caramba, vamos a dejar a un lado la indignación y pensemos en frío. Ella también, o sea, ella debió comunicar a sus padres. No se monten en la ola de que él es el culpable y ya. Es el gran culpable. Pero si usted tiene hijos, usted debería tomar este caso como ejemplo y preocuparse porque sus hijos desarrollen la confianza de comunicarle a ustedes ciertas cosas que le están pasando. Fíjense cómo esa muchacha prefirió llamar a una amiga que no estaba, que estaba en la distancia, en vez de darle comunicación a sus padres en lo inmediato para que fueran en auxilio de ella. Ustedes me están copiando, o sea, la falla grave de comunicación que hubo ahí. Ella prefirió llamar a la amiga que estaba lejos y que tenía un grado mayor de dificultad para hacer algo por su vida en vez de comunicarse con sus padres que estaban al lado de ella. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora bien, en el caso de él, si lo que dice el abogado termina siendo lo comprobado, pues tenemos que irnos a la hipótesis inicial o a la narrativa con la cual se inundó el tema de que se trató de un proceso doméstico de irrupción de la vida. Y ahí volvemos al principio. Entonces, ahí recaemos otra vez en el tema de la falla moral. Ah, porque ahora vamos a borrar lo moral de esta ecuación. Qué curioso, ¿eh? Cuando precisamente lo moral ha sido lo que ha determinado el comportamiento en la cultura occidental. Y yo diría que en la humanidad. Sí, hubo un fallo moral porque si se trató de un proceso de gestación que se optó por eliminar. Bueno, pues yo digo, no es verdad, amén del código que establece que él no es verdad que si él vaya a la disposición de los padres va a hacer meterlo preso. No, cuando usted escucha al padre hablar e incluso a la madre, usted se da cuenta que son padres, amén de cristianos, hasta cierto punto muy liberales. Quizás nosotros o quizás otras personas les critiquen eso. A lo que yo digo, no. La crítica no procede por el dolor que tienen ellos actualmente y porque encima del dolor de la pérdida está el tema de que quizás tienen un cargo de conciencia doble. El primero, precisamente por el grado de libertad que le dieron a la hija y el segundo, por el hecho de que la, digamos, el peligro estuvo todo el tiempo frente a sus ojos y ellos no pudieron precisarlo o determinarlo. Tienen un cargo de conciencia doble, más la pérdida, más la impotencia. Entonces, nosotros venir ahora a estrujarle eso en la cara, no es humano, no procede. Entonces, ahí vi, por ejemplo, que el ministro de Educación arremetió directamente contra el profesor. Bueno, él es el gran sospechoso. Me parece que sí. Pero, aunque imagino el ministro actuó guiado por la indignación, el ministro Ángel Hernández debió darle el mismo tratamiento que en la comunicación oficial hizo la primera dama, que se refería al presunto sospechoso, al presunto culpable. Porque incluso siendo él, y me parece que lo es, a ojos de todos nosotros, el gran culpable, ahora en un juicio se van a determinar grados. Si fue finalmente un asunto de una actividad íntima intensa, eso es una cosa. Ahora, si es un asunto de que había un proceso de gestación, se propició la irrupción y eso terminó incluso con la vida de la muchacha, esa es otra cosa. Son otros agravantes e incluso el tratamiento que le darían los reos, compañeros de celda, a él sería distinto. En mayor o menor grado, porque ustedes saben que los reos tienen un código, un código de ética. Y en función a ese código, aunque suene paradójico, tratan a un prisionero recién caído en una celda. La declaración del abogado, cuando fue abordado por los medios de comunicación, es preocupante. Porque revela que ellos no creen en la versión del Inasif. Y dice el abogado que según lo que él consultó con ginecólogos, ginecóptetras, eso no es posible. Virtualmente imposible fue la palabra que él citó. Pero si usted lo duda, yo lo voy a dejar con las declaraciones del abogado. Para que usted mismo, en última instancia, juzgue. Pero con esas declaraciones, el caso da otro giro. Después del giro que se le dio con el Inasif, y probablemente ese último giro nos transporte al inicio de la narrativa. Vamos a conversar con Francisco Mermolejos, abogado de la familia, de la niña Esmeralda Martínez, la adolescente Esmeralda Richies Martínez. Nos dicen que se aplazó para el 20 la audiencia en contra del maestro. ¿Cuáles son las razones por las que se aplazó? Sí, buenos días, buenos días. Y se aplazó para el 20 la razón de que la defensa no tiene... recibió anoche un correo que fue enviado, pero no lo abrió. Y hoy en la mañana fue el que lo abrió. Entonces pidió un plazo para poder estudiar ese expediente. Y la magistrada del Ministerio Público, nosotros nos opusimos por la magistrada, virtud de eso, le dio un plazo hasta el lunes 20 a las 9 de la mañana. Otra pregunta, abogado. Usted como abogado de la defensa entiende que lo que dio el Inasif, el resultado... ¿Qué opinión le merecen a ustedes el resultado del Inasif este lunes? No estoy muy conforme. Sé que es preliminar, pero las investigaciones que hemos hecho, con fin de con tetras, muy reputadas, nos indican que está muy distante de la humanidad. O sea, nosotros les vamos a solicitar al Inasif que investiguen los propios. Porque no estamos conformes. No estamos conformes. Y esperamos que... Lo que estamos pensando, no sé. Pero tengo mi reserva, gracias a ustedes. ¿Y qué piensan ustedes qué fue que sucedió? Dicen Inasif que fue como un descarro. Un descarro ya, un poco más. Tener entendido de que si yo me pongo a pronunciar, no sería beneficioso para la suerte del proceso. Pero sí, esa decisión preliminar no nos agradó. ¿Qué esperan ustedes? Médicamente, médicamente, no existe la más mínima posibilidad de caerse de ser de tu trabajo. De acuerdo a la investigación, ¿qué hemos hecho? ¿Qué esperan ustedes en relación al trabajo que está haciendo el Ministerio Público? Vamos bien hasta ahora. El Ministerio Público, desde ese día, hemos notado que han tenido un trabajo intenso. No es para menos tampoco. Pero vamos a esperar hasta la semana que viene que hayan mejores evidencias que estoy completamente seguro van a salir. Abogado, sobre el caso del primo que también dicen que está involucrado en el hecho. Bueno, era compañero de viaje. Por lógica, tiene algo que aportar. Esas investigaciones la están realizando. ¿Y las menores? Independientes en pañales, para que ustedes lo sepan. ¿Y las menores? ¿Se encuentra detenida todavía? Las menores no pueden estar detenida. Ya se prestó declaraciones. Ustedes saben que eso es muy delicado, hablar de esos temas. Pero nada, vamos a parar el día 20, me parece. Reitérame, doctor, ¿quién fue el que solicitó el aplazamiento y a qué fin? La defensa. ¿A los fines? A los fines de estudiar el expediente, fue como un adendo. Pero que lo pudo haber estudiado algunos días, pero nada. Días más, días menos, no entiendo que pueda cambiar el punto del proceso. ¿Reitraron su nombre, por favor? Con Francisco Fernando Marmolet. Con Raimundo también, Raimundo Félix. El abogado también titulado, no sé, es un abogado. Y enero Marmolet. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!